Hola chicos, bienvenido a este nuevo tu canal, Digiacuracy, todos me conocéis, soy Digi, desde Canarias, me conocéis por mis publicaciones en todos los foros, con las reviews, páginas de Facebook, estoy intentando entrar en YouTube desde hace también un tiempito y ahora que estoy en solitario con este proyecto, Digiacuracy, me lanzo por completo ahora que tenemos tiempo de sobra, ¿verdad? Y este proyecto lleva casi un año atrasado, pues en ellos todo. ¿Qué encontraréis aquí que no haya ya en los cientos de canales que hay en YouTube? Es muy fácil, va a ser la orientación y el enfoque que le vamos a dar en este canal. Sabéis perfectamente que hay canales que, si nos ponemos con aire comprimido, ¿no? Hacen un review completo, de precisión a varias distancias, de la fuerza del gatillo, del sonido, hablan de sus características, eso muy bien, eso es la base de enseñar un producto, de haceroslo conocer. Pero falla una cosa que no sé si os has dado cuenta, en el, no digo el 100, vamos a decir el 98% de los canales. ¿Cuántos de ellos escogen el calibre 4,5% y potencias que en España sean legales? ¿Cuántos? Muy poquitos, ¿verdad? Pues precisamente ese es el hueco que quiero cubrir con DJ Accuracy. Este canal está pensado para todo lo que probemos aquí, va a ser orientado para su uso en competición, ¿ok? No va a ser dedicado para el hobby, para el ocio, para pasar el rato, para eso hay otros canales. Aquí su uso es para competición. ¿De qué me sirve una carabina en calibre 5,5, 6,35, 7,62, calibre 50? Si después nadie lo prueba a 24 julios, ¿de qué me sirve? Claro, esos calibres son grandes, son pesados, necesitan mucho más flujo de aire, necesitan más potencia en sí, para ser precisos. Pero aquí en España sabéis que no se puede competir después con eso. ¿De qué me sirve un calibre 5,5 o 6,35, como dije antes, en 30, 40, 50 o llegado al caso 80 julios? Que se puede, que los hay, pero aquí en España después no se puede competir, por lo que no me sirve más que, ¿para qué? ¿Para faldar? ¿Que tengo eso? No tiene sentido. Así que, como dije antes, el enfoque de nuestro canal es para su uso en competición y ayudaros a escoger un material que os sirva para mejorar vuestro equipo, para actualizarlo o incluso para crearlo desde cero y que seáis competitivos al 100%. Vamos a hablar de técnicas de tiro, vamos a hablar de leer el famoso viento, ¿eh? O bien con marcadores o bien con banderas de viento, que a ver cuando las llevo a producción. Pero bueno, hablando ahora que tengo la bandera de viento en mano, os hago una pregunta sobre su colocación, ya que hay tantos expertos por ahí. A todos vosotros os hago una pregunta en cuestión con las banderas de viento. En el hipotético caso de que solo tengamos una bandera de viento o marcador, como este de aquí que me dio mi gran amigo Jens Lagas de la organización europea del Benchrest, cuando estuvo aquí de vacaciones. Si solo pudierais colocar una bandera de viento o marcador en el campo de tiro, ¿cuál de estas tres opciones escogeríais? La primera de ellas, lo más cerca a vosotros, para que en el momento en el que el proyectil abandona el cañón, salga lo mejor direccionado posible. Dos, a mitad de camino, para tener un 50% de error o de acierto a la hora de compensar el tiro según esté el viento en ese momento oscilando. O tres, la tercera opción, lo más lejos posible, cerca del blanco, lo más cerca del blanco, que es el momento en el que el proyectil ha disminuido muchísimo su velocidad, su potencia y donde el viento lo lleva a su merced y es cuando más se puede desviar el proyectil. De esas tres opciones, ¿cuál escogeríais? Solo podéis escoger una, ya que tenéis una bandera de viento. ¿Dónde la colocaríais? Gran pregunta, ¿verdad? Difícil de escoger porque muchos dirán, no, aquí, porque esto, no, allá, por lo que yo no, os dejo que os vayáis comiendo el coco. Ese vídeo, obviamente, no lo puedo hacer hasta que se acabe el confinamiento y me concedan una instalación que he pedido porque, obviamente, para realizar esa prueba al 100%, tengo que tener un recinto completamente cerrado y hermético para que no hayan corrientes de aire y así generar tres corrientes de aire controladas para que veáis cómo afecta, según dónde se coloque, el impacto del proyectil. Así que, tela marinera. Otro tema súper importante, los sacos de tiro, independientemente de la marca y del modelo. Jesús, mi gato. Aquí os enseñaremos a cómo escoger un saco de tiro en función de vuestras necesidades y cómo sea el arma que tengamos utilizando. Por ejemplo, este está perfecto para las culatas clásicas, las de tipo sporter. Pero, ¿qué metemos dentro? ¿Qué tipo de material es el que seleccionamos para que deslice? Todo eso aquí os lo enseñaré. Obviamente, hay sacos de tiro más profesionales como el que tengo ahí, pero sin entrar en marcas y el modelo, eso ya lo hablaremos en un tema en concreto. Os ayudaremos a aprender cómo seleccionar la munición. Muy importante, esto es tan pequeñito. Hay una diferencia entre, por ejemplo, este y este otro. Hay unas diferencias sorprendentes, aunque no lo creáis. En munición de fuego, también es importante cómo seleccionarlas, cómo diferenciarlas. Todo eso os lo voy a enseñar aquí, en el canal. Inclinaciones, bases con inclinaciones, cuántos moas necesito para llegar, por ejemplo, con aire comprimido a 100 metros, con 22, a 100 o a 200 metros, porque los clics del visor no me llegan. Todo eso os lo enseñaremos aquí. Técnicas de tiro, cómo colocarte el arma para tirar F-class, por ejemplo. O cómo no tocar el arma para tirar en BR, por ejemplo. Cómo apoyarte, cómo colocar la torreta de tiro o el saco trasero. Todas esas cositas que normalmente el competidor de élite tiene ya asimilado, porque tiene un entrenador que se lo ha enseñado todo, pero hay un muting, hay un silencio. Silencio administrativo, como solemos decir. El que conoce el truco se lo calla y no lo da a conocer, porque esa es la competitividad, esa es la competición de alto nivel. Todos conocen los trucos, pero ninguno se lo dicen. ¿Ok? Todo eso aquí, en Digi Accuracy. Así que nada, chicos. Todos sabéis que, además del canal de YouTube, tengo la página de Facebook, que se actualiza más o menos. Estoy intentando, ahora que hay tiempo, poner dos publicaciones por semana. Cada tres días estoy intentando que por lo menos haya una publicación. Atentos también a próximamente, cuando salgamos al exterior y podamos hacer grabaciones. Todas las fotografías van a ir a una cuenta de Instagram, de Digi Accuracy. En cuanto esté lista, os lo haré saber. Y nada, chicos. No voy a ser el típico pesado que en cada vídeo diré, suscríbete, dale al like, comparte en redes sociales. Eso os toca a vosotros hacerlo de todo corazón. Por mi parte, voy a poner todo mi conocimiento y toda mi buena fe en ayudaros y haceros crecer como tiradores. ¿Ok? Así que, de esta forma es como voy a terminar todos los vídeos. No like, no party. Chicos, sigo trabajando. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!